Hola, ¿qué tal amigos de TebuCast? Les saluda su amiga Aurora Frías. Hoy hablaremos de la brecha generacional. Cada generación que convive en la sociedad tiene un papel preponderante en su funcionamiento para que ésta sea efectivo y sobre todo traiga consigo consecuencias benéficas a cada miembro que la integra. Hablar de generaciones implica vínculos entre el pasado, el presente y el futuro. Es a través de ellos que se traspasan los hábitos, las costumbres, las tradiciones, la vestimenta, la comida en sí. Con las generaciones se transmite la cultura de una comunidad. Aquí se constata la importancia de la cultura en un pueblo, pues ésta, al ser transmitida a las nuevas generaciones de esa agrupación, garantiza la preservación de su identidad. Es en las generaciones más jóvenes donde reside esta responsabilidad de aprenderlas. Sin embargo, es en las generaciones más longevas donde recae la responsabilidad de transmitir esos saberes. En sí, todo ello debe ser un engranaje que funcione cuando todas las generaciones asuman su participación. Pero en medio de esa relación indisoluble de las generaciones, existe una problemática para el entorno cultural y social. Esta es conocida como la brecha generacional. Definida por los sociólogos como una diferencia de opiniones entre una generación y otra en cuanto a creencias, hábitos, costumbres, políticas o valores. También se puede definir como una desvinculación de los jóvenes con sus padres y con sus abuelos. La brecha generacional es una preocupación latente para los miembros de la sociedad, ya que la ausencia de puentes o acciones que permitan enlazar a los más longevos con los más jóvenes crea una inestabilidad que preserva la identidad en el futuro próximo. El sociólogo Karl McCain, quien fue quien comenzó a analizar esta problemática, señaló que cada generación se separa de la otra por la misma dinámica en la que se va enrolando en su actividad. Es decir, lo que va realizando fuera del hogar y en otros espacios sociales como las iglesias, los clubes, los centros de ancianos y los centros juveniles, por mencionar solo algunos entornos sociales. La teoría sociológica de la brecha generacional explica que existe una segregación institucional, pues cada grupo de edad cuando se dedica a una actividad principal se aísla físicamente de las personas de las otras generaciones, creando poca interacción a través de las barreras de edad, la cual se refleja con un menor nivel en el núcleo familiar. Pero en esta brecha generacional implica poner en jaque al andamiaje social desde la perspectiva cultural, porque hace que cada miembro se vuelva más individualista y apático hacia los más longevos o hacia los más jóvenes, con lo cual desestabilizan los lazos identitarios con los cuales se pretende pasar al futuro. Grupos generacionales clasificados como los baby boomers, la generación X, la generación Y, los millennials, la generación Z, estamos conviviendo en una sola época, por lo que es tiempo de reflexionar acerca de disminuir la brecha generacional. Y una de las formas de hacerlo es acercándonos al otro, es trabajar en conjunto con la comunidad, porque así, solo así, se garantizará la preservación de nuestra cultura, porque recordemos que la cultura nos da identidad. Nos vemos hasta la próxima.